Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo Barça 3, Rayo Vallecano 0, ese partido que estábamos esperando, ganar por supuesto, ya que certificamos con la victoria esa segunda plaza que nos da la posibilidad de disputar la Supercopa, un partido que para seros completamente honestos ha sido un verdadero tostón durante algunas fases, con bastantes errores de precisión, de pases, de cosas que no me han gustado nada, más allá en la primera parte de ese gol de Lewandowski, nada más empezar el partido a pase de la milla, en una de esas incursiones suyas, recortando hacia adentro con la zurda y poniendo un balón magistral a Lewandowski para que matara con el pecho y rematase pues al más puro estilo Lewandowski de su prime time. Y bueno, quitando eso, luego han habido un par de ocasiones más en las que el mismo Lewandowski, por ejemplo, ha podido marcar el 2-0 en una buena contra que, bueno, después de haber hecho todo lo más complicado, pues ha sido incapaz de materializar el gol, ha querido recortar y asegurar y perfilarse para tirarle al portero el balón al palo largo y no ha sido posible porque se le ha adelantado el defensa y nada. Bueno, después de esto lo hemos intentado en algunas ocasiones, hemos tenido como de costumbre esa falta de precisión en los metros finales y hemos, como digo, tenido muy poca capacidad de asociación a una velocidad óptima que nos permitiera pues sortear esa, diría, no demasiado alta presión del Rayo Vallecano, que evidentemente se estaba jugando la permanencia, sino, no sé, es que, mira, yo veo al equipo en ocasiones, o sea, una de las máximas de jugar en el Barça es que el poseedor del balón tiene que tener línea de pase con todos, todos los jugadores que hay dentro del terreno del juego y hay ocasiones en las que quien tiene el balón no tiene línea de pase, o sea, no viene nadie a ofrecerse. Entonces, ¿esto qué obliga? A que tengas que echar el balón atrás, a que lo tengas que echar en horizontal, a que tengas que jugarte el balón, digamos, a un pase mucho más sencillo que permite al otro equipo pues posicionarse mejor y a ti te complica la progresión. Si tuviésemos más velocidad de balón, supiéramos estar colocados en el lugar que toca y pudiésemos ofrecernos para que el que tiene el balón pueda descargarlo hacia nosotros y nosotros, antes de que el rival se nos eche encima, poderlo descargar a otro. Es que esto es muy sencillo porque es un juego muy posicional y de velocidad de balón. Y veía a los jugadores dando vueltas por ahí de nuevo, que si tal, que si pascual, hemos llegado ahí a los últimos metros con alguna posibilidad de rematar y no lo hemos conseguido. Entonces, al final de la primera parte, el equipo ha salido bastante tocado, digamos, yo creo que moralmente por la incapacidad realizadora y suerte que tras los cambios, tras los cambios, el equipo de Xavi pues ha podido, si bien tener un poquito más el control y tener más, digamos, capacidad de, bueno, sobre todo a la entrada de Pedri, que eso ha sido descomunal. Yo creo que entre Pedri, que ha marcado los dos goles, y la ninja mal, yo diría que Rafinha también ha estado bastante bien, ha estado bastante bien, muy batallador, o sea, lo veías en todas partes también. Ha habido, de hecho, una jugada en la que ha sido, bueno, salvador, porque ha llegado ahí en extremis, había pegado una carrera para llegar hasta defensa, para echarle una mano a, ahora no recuerdo quién era, no sé si era a Cancelo, para variar, o a Cuba, sí, no recuerdo, no recuerdo, pero ha estado en Providencial el chaval también. Así que, que bien, bien. Ya digo, después de esos cambios, después de, con la entrada de Pedri, fijaos lo, fijaos lo importante que es Pedri en este equipo y no me vale ahora que, que me digáis, no, sí, claro, porque ahora ha marcado dos goles, no, no, es que da igual, hay días en los que es cierto que no está, o sea, no, no es que él quizá no esté bien, sino que el guión del partido, pues no le permite desplegar ese fútbol directo, fijaos cómo cogía el balón en tres cuartos de campo y prácticamente sin mirar, o sea, lo difícil que es quitarle el balón, prácticamente sin mirar, se giraba, ofrecía línea de pase rápida para la min, o descargaba para el Gandowski, para pivotar con no sé quién, tiene una capacidad, el tío te recoge el balón y antes de darse la vuelta ya sabe a quién se la va a pasar, eso, eso es, eso es de genio, o sea, eso es de jugador que no nos sobra. Fermín también ha estado muy bien, es verdad, me he olvidado de él, y como digo, bueno, en esta segunda parte, pues ha habido un tramo en el que yo me estaba durmiendo, yo decía, pero madre mía, tío, cómo es posible que no seamos capaces de, el rayo de ir a las suyas también, por eso digo que el partido podría haber acabado perfectamente en uno a uno, en uno a dos, en uno a tres, o sea, el rayo ha tenido sus ocasiones, no excesivamente claras, pero hemos tenido sustos importantes en los que la defensa, de nuevo, no ha estado lo sincronizada que debería, nos han pillado en alguna ocasión a la contra, no sé, no sé, yo lo he visto, por el momento lo he visto bastante crudo, y de hecho, no os voy a negar, yo no veía el partido ganado ni por asomo, pero ha llegado ese gol fabuloso, tras la entrada de Joao Félix, que hablábamos antes en el vídeo de esta mañana, pues que no habíamos tenido mucha suerte con él, y ciertamente, pues el chico no ha tenido la continuidad que requería quizá, o que se merecía, pero claro, yo he visto jugar a Joao Félix durante tres partidos seguidos, tres, cuatro, y al que era el tercer y cuarto, tú ya lo veías que no presionaba, que estaba desconectado, que no te aportaba nada al equipo, entonces, bueno, para tener a un tío ahí dando vueltas por el campo, pues prefieres sacarlo y meter a Rafinha o al que esté mejor. Pero, pero, hoy ha sido ese día que ha querido, bueno, uno de esos estallidos, ¿no?, de creatividad que pasan por su mente en momentos como los de hoy, en los que ha querido reivindicarse, y ha sacado ahí un caño estupendo, ha acariciado el balón, le ha pasado el balón por debajo de las piernas al defensa, le llega otro defensa, le recorta, chuta de primeras con el empeine, sale rebotada, y bueno, y la genialidad también de Pedri con bastante fortuna, porque la portería estaba prácticamente sellada de jugadores del Rayo Vallecano, pues ha entrado por debajo de las piernas del portero, pim, pam, pum, mira, yo no sé lo que he llegado a gritar con ese gol, me ha hecho mucha, mucha ilusión, o sea, es que me he quedado hasta sin modo, estaba ahí como loco, tío, me ha hecho mucha ilusión ese gol. Luego el segundo también, bueno, el segundo ya, es que también es el segundo gol de Pedri a base de Araujo, qué joya, tío, qué joya, macho, qué increíble, ojalá hubiésemos podido marcar esos goles, qué sé yo, contra el Paris Saint-Germain o en un partido mucho más trascendental de esta temporada en los que tanta falta nos ha hecho un gol así, y claro, es que cuando fallamos ocasiones tan cantadas contra el Rayo Vallecano, con todos mis respetos, yo me pregunto, o sea, yo digo yo, mi negatividad, que es muy, muy limitada, yo tengo una negatividad muy limitada, yo soy un optimista, yo estoy contagiado por un optimismo exacerbado, pero a la vez realista. Claro, cuando fallamos ocasiones tan claras en las que tú dices, joder, si estuvieses jugando contra un equipo en la final de la Champions, tío, esto es imperdonable, porque que me las falles ahora contra el Rayo Vallecano en tu casa, jugándote prácticamente la Supercopa, pero que ya no te estás jugando nada y tal, pues bueno, lo puedes entender, tienes un mal día, pero es que es tan recurrente, es tan recurrente, tan recurrente, que dices, joder, macho, poneos un poco, yo que sé, tío, no tenéis un... macho, que rabia, pero bueno, hoy han querido entrar esos balones, golazo también de Pedri, que marcaba dos goles en este partido, y bueno, y en esos últimos compases del partido, pues hemos tenido la fortuna de tener esa chispa, esa velocidad, la min incansable, yo pensaba que lo iba a sacar Xavi, pero es que es imposible sacarlo del campo, porque cuanto menos te lo esperas, el chaval te hace una filigrana, ha habido también una jugada muy bonita ahí entre Fermín, que le ha pasado un pase en profundidad de tacón, que se la ha sacado, se ha sacado la chorra ahí, y la min, pues muy bien ha llegado, pero se iba un poquito fuera, creo que se ha ido por línea de fondo, al final el defensor le ha ganado la batalla, le ha ganado la carrera a la min, pero bueno, no sé, no sé, yo creo que después de... bueno, y también le agrada también que ha estado muy bien, ha estado muy, muy, muy bien, a pesar de los imbéciles, de nuevo, a esos socios de mierda o aficionados que van ahí a pitar, a pitar, a pitar, a que la gente dice Xavi, Xavi, quédate, Xavi, quédate, o como decían en la puerta, no, Xavi sí, Xavi sí, y estos analfabetos empiezan a pitar ahí, estos de cornella, hostia, tíos, es que dais mucha pena, chaval, dais mucha pena, por gente como vosotros estamos como estamos, por gente como vosotros, porque los acomplejaos, los de mente corta, los que no... los que no sienten estos colores, se fían de vosotros, porque dicen, hostia, mira, si esta sección, si este sector de la grada, de analfabetos, está pitando, debe ser por algo, y como no tienen criterio, no tienen formación de ningún tipo, no tienen ninguna afinidad con el club, pues les siguen las gracias y acaban generando situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo. Hablando de la situación que estamos viviendo ahora mismo, yo todavía, a día de hoy, a estas horas de la noche, a las nueve y pico que deben ser ya, ¿no? ¿Qué horas son ya? A las nueve y cuarenta y dos, yo todavía no sé, no he escuchado a La Porta hablar de nada, me imagino que ahora Xavi debe estar dando la rueda de prensa, le estarán preguntando otra vez si ha hablado con La Porta, a nadie le importa ya si hemos quedado tres a cero contra el Rayo Vallecano, y aquí seguimos, bueno, en silencio absoluto, es increíble, increíble, increíble. Bueno, ya veremos a ver qué pasa en las próximas horas, veremos a ver si efectivamente la decisión se toma a final de temporada como ya dijo, o parece ser que dijo La Porta, oye, yo ya no me fío de nadie, o sea, yo ya no me fío de dónde viene la información, yo ya no me fío si se ha dicho o no se ha dicho, aquí todo el mundo se saca la chorra hablando de que me lo han filtrado, claro, como me lo han filtrado, ah vale, pero ¿quién te lo ha filtrado? Enséñame el mensaje, ¿quién te lo ha filtrado? No, no, es que no lo puedo decir, claro, es que no queda bien esto. Ah, que no queda bien, pero si queda bien mencionarlo, es claro, si tú no tienes prueba o no me vas a enseñar quién te ha filtrado esa información, hoy en el mundo deportivo, en esta sección que están haciendo del seguimiento de la posible marcha de Xavi, como vamos, que se están forzando las manos, pues ahí hay un hilo en el que han estado actualizando constantemente los últimos movimientos, las últimas noticias, tal, se hablaba también de Tiago Mota, que al final lo han desmentido los mismos representantes y el entorno del entrenador de tal, y que no, que no, que ya daban por hecho que Mota iba a llegar y al final lo han desmentido, luego decían también que esas filtraciones se habían hecho a raíz de una cena después del Chirona, que había tenido la porta con no sé quién, con un grupito de amigos y tal, y bueno, pues de ahí se supone que el informador, que no recuerdo ahora quién era, pues daba estos nombres como diciendo, bueno, pues de aquí debe de haber salido el, el, este no, la filtración esta de la que se habla tanto, ¿no? Bueno, pues nada, si es una filtración real, pues habrá que joderse y esperar a ver qué es lo que le apetece hacer a la porta y nada, pero bueno, como ya ha visto él mismo dentro de ese, de ese estadio de Montjuic esta noche, pues Xavi efectivamente tiene a muchos seguidores con él, tiene, aparte de la afección con él, los jugadores también, o sea, yo es que no, 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 no entiendo nada. Yo es posible que, que la porta crea que, bueno, que viniendo ahora como va a venir Mbappé, quizá el hecho de que nosotros no nos podamos reforzar como, como deberíamos o no podamos recurrir al, al mercado de fichajes como deberíamos, ¿no? A pesar de que se habla también de que estamos haciendo filigranas para conseguir otros 100 millones de crédito, pues a pesar de esto, pues quizá él diga, pues mira, como estoy perdiendo ya popularidad, como la gente se está metiendo conmigo y tal, les voy a traer a, a Flick y que se apañe, tío. Y bueno, en una estrategia de, de volverse a ganar a ese, a esa gran parte de la, de la masa social que no está con la porta, que sabe que él ha cagado y que como Flick es un estandarte, pues que, que tiene muchos seguidores, muchos, muchos pro Flicks, pues dirá, pues bueno, pues a lo mejor meto a este y me dan un poco más de tiempo y quién sabe si toca la flauta y Flick nos consigue, nos consigue sacar de, bueno, sacar de no sé qué, sacar de no sé qué, porque vamos, no sé, es que para jugar a lo que quiere jugar Flick necesitamos otro tipo de futbolistas, que no vamos a poder ir a recurrir al mercado de fichajes, entonces explíqueme a mí para qué vas a cambiar a Xavi para meter aquí a Flick. ¿Por qué no me recuperas de los jugadores que tiene Xavi lesionados? Porque de esto no se habla nada. De aquí, claro, Xavi no puede salir en toda la rueda de prensa a decir, mira, es que tengo un banquillo, o sea, estaban ahí en la grada, estaban Xavi, eh, perdón, Xavi, eh, Gaby, estaba, eh, ¿quién más estaba? Eh, el chico este, el rubio, el de Jong, y al lado, ¿quién había más, tío? Habían tres, no recuerdo quién era el tercero, era el, ah, y el balde, estaban los tres ahí, los tres chavalitos, pues ahí mirando el partido desde la grada, pues tú meteme en esos tres, ya verás, lo bien que jugamos, lo fluido que jugamos. Bueno, de estas cosas no se hablan, aquí se habla de que, bueno, que no, sí, claro, y parte de esa, parte de esa poca fluidez que tiene el Barça en el juego se debe en muchos aspectos a, a la, a la, digamos, a la viveza que tienen tanto Gaby como de Jong, como, sí, estos jugadores de primer nivel que han estado ya no ganando fútbol desde muy tempranas edades y están ahí, pues, en el, en el, en, recuperándose de la enfermería, en lugar de estar en el terreno de juego ofreciéndose mucho más y dando, o sea, cuando tú quieres jugar desde atrás, cuando está de Jong, tienes muchas más facilidades para sacar el ramo jugado de las que tienes cuando no está. Lo mismo pasa con Gaby, que Gaby está en todas partes, o sea, Gaby lo invitas a cualquier fiesta y él está ahí, o sea, tanto sea en defensa como en el centro del campo o como en la zona de finalización junto con los delanteros y con los medios. Entonces, claro, es que todas esas cosas es normal que haya fases del partido en los que, claro, los jugadores con 1-0 digan, hostia, a ver si es que va a ser que al final nos van a marcar otra vez, vamos a hacer los ridículos, nos va a caer la casa encima. Y claro, ha habido un momento en el que los jugadores después estaban acojonados, les veía acojonados, han tenido algún remate, bueno, alguna jugada interesante que por suerte ha acabado o bien en córner o bien en parada de Ter Stegen para ganar, un Ter Stegen que está luchando también por terminar con el Zamora, a pesar de que ha estado 10 partidos sin jugar. En fin, bueno, muy bien por el Barça, buen partido, felicidades equipo, gracias por la victoria y a la espera, a la espera de qué es lo que pasa con la situación de Xavi y con el tema de la porta. Sigo sin dar crédito y nada, a ver qué nos trae la actualidad mañana. Así que nada, solo quería daros este update, esta impresión mía del partido y nada, y ahora la semana que viene, pues a jugar contra el Sevilla y a dar por finalizada esta fatídica temporada en la que estamos inmersos. Nada más muchachos, me piro, buenas noches, nos vemos en el siguiente vídeo, deja like, suscríbete y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete y nos vemos!